Y vamos a 11 para ver cuál es la situación allí. Conflicto de manteros y estaban en una asamblea, iba a haber una reunión, Maxi Real. Hay más, fíjate, están llegando cada vez más. ¿No es así, Maxi? Sí, están llegando cada vez más, exactamente. Ya no son los 15 de hoy a la mañana, 20 de pronto, que estaban haciendo la guardia durante toda la madrugada. No están en asamblea, Gisela, en estos momentos. Se va a desarrollar después de la reunión que van a tener a las 10 de la mañana en el Ministerio de Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires para tratar de destrabar justamente este conflicto. Por lo pronto hay que decir, están en un cuarto intermedio en la decisión hasta el miércoles. Va a haber una nueva reunión hoy en el Ministerio de Trabajo, como les comentaba. Hay que ver qué va a pasar. Mientras tanto, siguen apostados aquí. Hay un cordón de los efectivos de la policía de la ciudad. Policía hace trabajo macomunado entre la ciudad de la Metropolitana y la Federal, conteniendo aquí en una especie de cordón. Serán unos 30 efectivos aproximadamente. La misma cantidad de manifestantes de manteros sobre dos carriles mano hacia Belgrano, sobre la avenida Pueyrredón. Se puede circular con absoluta normalidad aquí en este sentido. Te escucho, Daniel. No, vos que venís siguiendo el tema de cerca desde ayer y que estuviste hablando con ambas partes. A ver, en este acuerdo, en esta negociación a la que tratan de llegar, ¿qué es lo que expone una parte y qué es lo que expone otra? O sea, el gobierno de la ciudad le dice a la vereda, ya no. O sea, lo que es la vereda de once, ya no. ¿Ellos qué quieren? Ellos piden una ley de regularización. Una ley de regularización. Ir o no a ese galpón, que ese galpón esté en otro lado. ¿Qué es lo que piden? Porque la vereda parece que no la va a volver a ceder el gobierno de la ciudad de ninguna manera. Bueno, el tema es el siguiente. Ayer lo explicábamos muy bien con respecto a dos partes que hay entre el grupo de manteros. ¿Qué quiero decir? Hay una parte que es la que generó el conflicto en el día de ayer, de choque, esta batalla campal que hubo sobre la arena Purredón. Y el otro grupo que es, mientras pasaba eso, estaban realizando el censo sobre la calle Perón. ¿Qué quiero decir? Hay un grupo de manteros que están decididos a negociar con el gobierno, a llegar la documentación para poder estar en los galpones que el gobierno de la ciudad tiene. Ya lo hicieron con la gente de Avellaneda, con la gente de Florida. Ahora, la otra parte es la que ustedes pueden observar ahora aquí en pantalla, que va a esperar la reunión con el Ministerio de Trabajo y la decisión final. ¿Por qué? Porque los que están aquí no quieren ceder la vereda, quieren que se regularice esto a través de una ley, pero que les permita seguir trabajando en la calle. ¿Por qué? Porque ellos aseguran que yendo al galpón sobre la calle Perón, o a cualquier otro galpón que el gobierno de la ciudad les disponga, la gente no va a llegar hacia esos lugares justamente para comprarles. Ellos están, en cierta manera, aduciendo a que el trabajo les va a bajar y que en la calle es donde ellos realmente sacan rédito de los productos que venden. Que en realidad les regularicen metro por metro las mantas en la vereda. No quieren irse de las veredas aquí ellos.